Alguien, una dosa hora que vamos a jugar. Una, dos, tres, es una palabra. Y tenemos que coincidir. Cuando, que, vamos a... No, 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 no. Una, dos, tres, magnum. Bueno, tú has dicho magnum, tú has dicho árbol. Una, dos, tres, calle. Una, dos, tres, uber. Es más fácil, porque nos concentramos y les se conecta. Tres, blanco. Una, dos, tres, negro. negro. ¿Blanco, negro o cero? ¿Qué tiene que ser? Porque hay mucho que mudar. Yo me puedo centrar en la letra que yo quiera. ¿Quiere y sea de las dos? Que no, yo no sé nada. Que no, que sí. Que no, que sí. Es que no se puede jugar contigo, que no, Jaime. Que no dice nada. Es que está callado todo el rato.